Señoras y señores, vamos de época que se puede arranca. Núñez, amaga Núñez, se quiere centralizar Núñez. El centro de Núñez, el pase de Núñez. Tomamos un poco de comba esa pelota. El córnero Arcosur. Vamos muchachos, viene el centro, todos arriba. Al que llega la cabeza, bueno el corte. Cuidado el cabezazo. En 5 Peña. El remate, muy bien David Pérez. Prenda de seguridad, garantía porque esas pelotas con lluvia. Galería Brasil, local 20. Vamos, se viene el cuadro, primero, el remate. La tapada de David Pérez. Otra vez el tiro libre. Nazareno Fernández, tomamos arriba. A ver quién llega a la cabeza, Sergio Torres. Cabezazo de Castro. Porflich, se le suelta. En doble oportunidad la llega de Sergio Torres. Sebastián Reyes, el pase de Camaronesi, pero buscando la presencia de Ancabill. El remate de Ancabill. Fuera de la cancha. Porflich con Kevin Leibas. Vuela de la asociación, viene el centro para Castro Castro. El chico y Arso, todos arriba, viene el centro. ¿Ves quién llega? Bueno, el corte de defensa de Pilmahue. Nada, todo igual. Todo igual, todo igual. Vamos de poco que se puede. Segundo tiempo que ya parte. La gana de Nazareno Fernández. Vamos, Nasa, que se ha visto bien en este partido. El pase para Brian Núñez. El remate de Núñez. Un remate, Brian Núñez. Uy, dijo la gente. Intenta avanzar y ganar el metro Silva. Silva en el pase. Cuidado que va a venir el franco. Remate. David Pérez. El primero con la Gifard y el Lucas. Cuidado que se viene Mendoza. Mendoza por la banda derecha. Agárrate que se viene Mendoza. Mendoza, Mendoza en el área. Mendoza. Ah, sacaba el remate de Mendoza. Me parece que le alcanzó a trabar el chico de Garzo. Nazareno Fernández. Fernández para el depo. Ronaldo Correa al centro buscando. Ah, Garzo. Núñez. Gol. 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 De deportes. De deportes. Del depo. Del depo. Del depo. Del depo. Gol de deportes. Linares. Gran centro de Ronaldo Correa. Tremenda pivotida del área. Y apareció oportuno Brian Núñez. En el gol. En el golazo para el depo. En el tanque de oxígena para Deportes Linares. En un partido bravo. En un partido chato. En un partido complicado. Es donde tienen que aparecer los de verdad. Brian Núñez. Que rompe la paridad. Acá en el estadio Matías Vidal Pérez. Cero para Pilmahue. Uno para el depo. Fiesta alegría. Allá. En la séptima región. Te entregamos alegría vieja a través de pasiones de roja. Uno para el depo. Cero para Pilmahue. Cristian Alfaro. El que tuvo la ocasión más clara. www.pcw.cl Persiste el peligro para el cuadro de Deportes Linares. Viene la pelota larga. David Pérez que se la descuelga. Cobró falta. Cuando iba a saltar lo engancharon. Vamos. Se viene Castro. Comandante del área. Castro. A ver qué es lo que hace. Comandante 70. Comandante. El remate de Castro. Rebotó en la malla. Bien. El tiro libre. Todos arriba. David Pérez. Seguro. Presto. David Pérez que controla esa pelota. Se viene y busca el cuadro de Pilmahue. Villarrica. Todos arriba. A ver qué viene el centro. David Pérez. Cuidado. Así que la recupera Monsalve. Nos pedimos con todo. Monsalve. La pasada personal. Monsalve. Ponle velocidad. Monsalve. El área pasa para Castro. Le quedó un poco larga la pelota. Cuidado que se le soltó a Torres. Y la segunda pelota si la hubiéramos ganado. Lucas Mondaka. Salida pulcra de Lucas. A lo largo buscando a Julio Castro. Era. A ver si es que llega Castro. Castro. Ahí le quedó. Le cortó. Castro en el segundo. Castro. Gol. 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 Oportuno. Asesino. Kieler. Pero yo te llamo de una forma. Comandante Julio Castro. Grande Julio Castro. Con el oportunismo de Castro. Con la lucha de Julio Castro. Con los goles de Julio Castro. El Depo 2. Pil Mago es cero. Se iba a venir tu revancha Castro. Se iba a venir en algún momento. Y acá en el sur se dio. Lo gana el Depo por 2 a 0. Se siente fuerte en el E. Acá en la novena región de nuestro país. Lo gana el Depo con la lucha. Con el oportunismo. Hasta con la raja de Julio Castro. 2 a 0 Deportes de Mielos. Tenía que celebrarlo. Porque la semana también celebró su cumpleaños. Y Julio Castro encontró el gol. Gracias a su propio esfuerzo. La recupera el guaje nomada. Brian. El chico de Ars. El pase para Castro. Castro el pase para que venga Leiva. Leiva y el tercero. Gol. 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 Que me leiva en el 3 a 0 para Deportes Ligares. No me queda garganta. Pero me quedan sueños. Me quedan esperanzas. Me quedan ilusiones. Me quedan todos esos goles que no pudimos gritar. Me queda toda la esperanza. Para los ocho finales que queda por pelear. Por luchar. Por batallar. Por batallar. Este es el Depo. Este es el Lister Rosel. Este es el Frutti Ligares. No gana el cuadro de Deportes Ligares. 3 a 0. Y esto es fiesta. Y esto es alegría. Y esto es pasión al Perroja. Cristian Álvaro. 435 kilómetros tuvimos que viajar. Para ver. Mantener la punta al cuadro de Deportes Ligares. Este tercer gol. Da el. Ya tranquila. La tranquilidad para el cuadro de Deportes Ligares. Y lo buscó con un par de. De tiros que le iba. Merecido. Encontró cosas interesantes para poder moverse. En este partido que lo gana Deportes Ligares por 3 a 0. Hizo mejor las cosas en el último tiempo. Era el remate largo. La plata se va fuera de la cancha.